Se abrieron muchísimas empresas importadoras de juguetes en estos últimos años, ustedes saben perfectamente que disminuyó la participación de las pymes jugueteras en el mercado interno en estos últimos cuatro años. Ustedes saben bien también que tienen grandes oportunidades en materia de incorporación de diferentes herramientas porque lo han hecho, porque lo estuvieron haciendo, porque saben hacerlo. Nosotros queremos generar, queremos ampliar ese cambio cultural que vienen haciendo ustedes en materia de valor agregado y de conocimiento incorporado. Más allá de esto, y ahora van a hablar Daniela Moya, directora nacional de Política Pymes, les van a hablar seguramente Florencia Iglesias de Capacitación por Crédito Fiscal, les van a hablar de la red de asistencia digital pymes, les van a hablar de muchas herramientas que nosotros tenemos hoy en funcionamiento y me parece absolutamente interesante obviamente hablar, pero yo no quiero dejar de decir que todos estos instrumentos están justamente enmarcados en esta estrategia de productividad que estamos desarrollando, justamente para que no quedemos en contar casos disociados, para que no quedemos en contar casos de éxito el día de mañana, sí podemos contar casos de éxito, siempre queda bien en términos comunicacionales, no es lo que me desvela a mí, lo que me desvela a mí, al secretario PYME, Guillermo Medivis, al ministro Matías Culfas, es poder mover la aguja en términos cualitativos para cambiar algunas cuestiones organizacionales de las pymes nacionales, para poder generar estas incorporaciones que les digo, para poder también generar impactos cuantitativos, que es lo que venimos a hacer, impactos reales en la cadena de valor puntualmente. Estuvimos trabajando estos últimos meses, obviamente con una agenda muy complicada, que obviamente tuvo que ver con el tema de la pandemia, estuvimos trabajando con el sector de equipamiento médico, más que nada de acá desde la subsecretaría de productividad, trabajamos, obviamente en conjunto con industria y con otras subsecretarías, trabajamos a través del FONDEP, fortaleciendo, a través del Fondo de Desarrollo Productivo, fortaleciendo con créditos a tasa muy baja, a cinco años, digo, tasas realmente inexistentes en el mercado, estuvimos trabajando con el sector de equipamiento de insumos médicos. Y esto se los pongo de ejemplo justamente, porque nos dimos cuenta que, a través de estos créditos, a través de estos aportes no reembolsables que hicimos, fortalecimos un sector que, a mi criterio ya era estratégico, por supuesto, porque tiene obviamente niveles por encima del promedio de incorporación de ciertas tecnologías, pero que obviamente también se puso en evidencia su calidad estratégica por una cuestión de soberanía y por una cuestión de la mitigación directa del virus. Ahí, trabajando justamente en un sector específico, es que pusimos en práctica justamente esto de empezar a trabajar por cadenas de valor, empezar a trabajar fortaleciendo con ejes que a nosotros nos parece muy importante. Pudimos poner en funcionamiento nuevamente el PAC, el Programa de Acceso a la Competitividad. Un programa que ustedes saben bien, todas las pymes nacionales la conocen y la conocen muy bien. Bien, es un programa que funcionó en su momento, que el gobierno anterior desfinanció, que en los últimos años prácticamente se cerró, y nosotros pusimos en funcionamiento nuevamente, pero lo pusimos de una manera estratégica, digo, empezando a trabajar por llamados específicos. No hicimos una convocatoria abierta, sino que hicimos una convocatoria abierta, pero a partir de ejes estratégicos. Ahora, Daniela Moya les va a contar seguramente de, les va a hablar de diseño e innovación, de un PAC de diseño e innovación que ustedes conocen perfectamente bien, porque han incorporado herramientas de diseño e innovación, soy testigo de eso. Herramientas vinculadas a eficiencia energética, de vuelta para nosotros es muy importante esa agenda, porque con poca inversión, con poco esfuerzo de las pymes nacionales, pueden lograr grandes impactos, además de crear nuevos productos, además de diseñar nuevos productos, además de diseñar estrategias de comunicación que tiendan a la exportación, también nos vamos a meter con la agenda de eficiencia energética, también nos vamos a meter con la agenda de transformación digital. Una agenda urgente. La agenda de transformación digital es una agenda urgente para nosotros, porque obviamente empieza con las pymes de base, que no solamente van a estar mirando la industria 4.0, obviamente un tema que nosotros tenemos que tocar, pero vamos a estar tratando también temas más incipientes, temas vinculados a la digitalización de procesos productivos, a la digitalización de recursos humanos, a la digitalización de procesos vinculados a negocios, procesos comerciales, es decir, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en términos de digitalización que cualquier pyme nacional puede abordar perfectamente. Digo, queremos salir del concepto de 4.0 como un concepto inabordable, sino que para nada es un concepto que pueden abordar todas las pymes nacionales, me refiero a las de la base tecnológica. A ver, también nos vamos a poner a trabajar fuertemente en un pack Kaizen, este pack Kaizen que obviamente trabajamos en conjunto con el INTI, porque ellos son los que nos brindan los especialistas, los expertos, está dedicado también a generar o a visualizar esos gastos ocultos, esos gastos ocultos que tienen las pymes y tratar de mejorar los productos y los servicios y por sobre todo los procesos. Vamos a trabajar también en otro pack vinculado a calidad en alimentos. Estos llamados específicos de pack nos van a posibilitar, vamos a poder lograr con estos llamados específicos, lograr cambios estratégicos en áreas que a nosotros nos parecen fundamentales. De hecho, tanto es así que estuvimos trabajando con nuestros expertos pymes, con los más de 1.200 expertos pymes con los que contamos, estuvimos capacitándolos, estuvimos formándolos, estuvimos formándolos, formándolas en nuevas tecnologías, en nuevos procesos, en nuevas áreas, que para nosotros por supuesto tienen muchísima importancia. Hoy les vamos a contar también un poco de capacitación por crédito fiscal, otra herramienta que también existía, pero que existía siempre beneficiando las mismas pymes, siempre beneficiando las mismas unidades capacitadoras, siempre en los mismos temas y siempre para mandos altos, mandos medios, hicimos muchas modificaciones para que este crédito fiscal que pueden utilizar ustedes para capacitación pueda ir para todos los mandos, pueda ir para nuevas temáticas que nos importan, pueda ir para algunas cuestiones que a nosotros nos parece importantísimas. Más allá de que hoy nos vamos a concentrar particularmente en el programa de acceso a la competitividad, quiero que tengan en mente todas estas herramientas, todas estas herramientas que ya están en la calle, no estamos prometiendo nada de inexistente, ya están en funcionamiento, el PAC está en funcionamiento, todos los llamados de PAC tienen convocatoria abierta, capacitación por crédito fiscal tiene convocatoria abierta que cierra a finales de octubre, PAC tiene convocatoria abierta que cierra a finales de septiembre, ya. Después estamos trabajando con capacitaciones en mejoras productivas para empresas exportadoras, nos importa muchísimo el tema principalmente de la asociatividad, pensamos que esta estrategia que tenemos de llegar a más pymes y de generar más impacto se va a dar a través de una agenda asociativa. Tenemos muy en la cabeza el tema de la internacionalización y del desarrollo exportador pyme, hace dos semanas inauguramos nuestro plan de desarrollo exportador pyme en conjunto con Cancillería, en conjunto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, inauguramos un acompañamiento integral de la pyme para que pueda exportar, para que pueda convertirse en una nueva exportadora. Ahí empezamos con sensibilizaciones concretas en diseño para la exportación, en 4.0 para la exportación, en algunas temáticas importantes. Después seguimos con, esos seminarios van a seguir estando, pero seguimos con un seminario de dos meses de duración intensivo, con 230 pymes que ya ha comenzado, que va a durar dos meses y que luego va a sostenerse. En dos meses vamos a abrir nuevamente una convocatoria, vamos a trabajar con más pymes, lo vamos a escalar a nivel federal. Y me interesa justamente seguir con ese acompañamiento estratégico a las pymes, empezar con seminarios de sensibilización, seguir con seminarios intensivos de capacitación, seguir con estas asistencias técnicas que les vamos a brindar a ustedes por medio de PAC, seguir con la agenda de financiamiento para que todos los proyectos que ustedes tengan a partir de las asistencias técnicas puedan financiarse. Matías, tanto el ministro como el secretario siempre dicen, digo, que no quede un proyecto en todo el país interesante que no tenga el respaldo del Estado, que no tenga la asistencia técnica, el financiamiento del Estado argentino. Así que los invito a participar de esta agenda de productividad, los invito a, más allá de los programas que se pueden acondicionar, que se pueden crear, instrumentos que pueden adaptarse a las necesidades de la cadena de valor, lo que sea, digo, pero pensemos la estrategia de productividad más allá de los instrumentos. Puntualmente en los instrumentos, les digo esto, les digo que vamos a trabajar, por ejemplo, solamente en PAC, vamos a trabajar con 1.500 proyectos, solamente en lo que queda del año, con estos llamados. 1.500 proyectos. Y para que nosotros podamos trabajar con 1.500 proyectos, necesitamos que se presente el doble de proyectos para después poder evaluar. Ahí cuento con ustedes, cuento con la Cámara, cuento con vos, Emanuel, por supuesto, cuento con Julián, cuento con absolutamente todas y todos, para que nos hagan llegar esos proyectos. Para que en unos meses estemos hablando no de casos disociados, sino que estemos hablando de un impacto en serio en la agenda sectorial y territorial argentina para la cadena de valor del juguete. Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias. Seguimos con esta gran actividad, lo mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias Pablo. Ahora vamos a presentarlo. Bueno, vamos a dar lugar al Presidente de la Cámara del Juguete, a Emanuel Poleto, para unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias Pablo por tus palabras. Realmente para mí es una alegría que estés acá con nosotros, que estemos anunciando el retorno del PAC, ¿no? Que bueno, si recordás el año pasado cuando habías venido a la feria y hablábamos de las necesidades del sector, hablábamos de esto, ¿no? De esta herramienta que se había perdido y que realmente es muy importante, ¿no? El sector del juguete necesita todo el tiempo de innovación, de nuevos diseños, de lanzamientos de productos, y bueno, poder hacerlo con el acompañamiento del Estado es realmente muy importante. Así que bueno, para mí es una alegría esta convocatoria también, que haya tantos socios que se hayan podido sumar, y bueno, que estemos pudiendo compartir este momento. También aprovecho de agradecerle a todo el equipo de la Secretaría, a Laura Tuero, que la veo ahí también, y que bueno, en los momentos difíciles, este año que fue un año muy difícil, de que muchos socios de la Cámara tuvieron que recurrir a los ATP, que fue los ATP y a otros programas, donde bueno, todo el equipo del Ministerio, a través de ustedes, estuvo colaborando con muchas empresas del sector. Y bueno, y ahora llegó el momento, ¿no? Atravesado ese momento más difícil, ¿no? Desde el principio de la pandemia, cuando estábamos todos angustiados, sorprendidos, sin saber, con esa incertidumbre, bueno, estamos en este momento que tenemos que empezar a pensar en el futuro, y con esto que Pablo decía, ¿no? Con esta gran oportunidad que se enfrenta el sector del juguete, que es comenzar a recuperar la participación de mercado que habíamos perdido, ¿no? Estamos en un momento donde nos enfrentamos a eso, donde tenemos que aumentar la productividad, donde tenemos que ganar competitividad, que es lo más importante que tiene que tener una empresa, ¿no? Mejorar la calidad, ser más competitivo en costos, mejorar la eficiencia, así que bueno, yo los invito a todos a que aprovechemos esta herramienta, que como decía Pablo, es un hecho concreto y hay que saber aprovecharla, ¿no? Porque bueno, se había perdido, y vuelvo a decir, para mí es una alegría que ya tan prontamente se haya vuelto a recuperar, y bueno, con todo esto que nos van a comentar ahora. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer una presentación breve de cuál es el abordaje de las cadenas, por supuesto Pablo ya estuvo comentándoles cuál es nuestra visión sobre este trabajo dentro de la subsecretaría. Antes de esta presentación, quiero agradecer la presencia de una de las integrantes del INTI, Karina Viciotti, quien va a estar dando unas palabras luego de las consultas que se realicen sobre las líneas PAC, y también a otros colegas de la Secretaría de Industria, Sonia Araujo y Melisa Ramírez, quienes, bueno, como comentó Pablo, están con las mesas sectoriales, y nosotros con estos encuentros, puntualizando todos los temas más de productividad. Así que bueno, pasamos nomás a la presentación. Bueno, dentro de lo que es escenas de valor, si bien nosotros en este encuentro estamos presentando los instrumentos, el objetivo es trabajar con un abordaje a nivel de cada cadena, ¿no? Entonces, dentro de estos objetos, por supuesto que nos proponemos incrementar la productividad y la competitividad, siempre pensando en lo que es el desarrollo de cadenas de valor, pero con fuerte impulso, con el foco puesto en lo que es la mejora de capacidades productivas, organizacionales y de gestión de las pymes. Es decir, la idea, por la competencia, digamos, de esta subsecretaría, es apuntar a la productividad, mejorando este tipo de capacidades. Y esto necesitamos hacerlo a través de este tercer objetivo, que es el de promover, digamos, la articulación público y privada, trabajando conjuntamente en todo lo que es la identificación de necesidades, de problemas, de oportunidades en las pymes, y aparte de ahí, trabajar en lo que es el diseño de estas estrategias de las cadenas. ¿La siguiente? ¿Filmina? Entonces, ¿qué es lo que observamos? O sea, a nivel en general de las cadenas de valor de China, lo que se observa es una fuerte hecha que se va ampliando respecto de los países avanzados, los países desarrollados, pero incluso a nivel nacional, encontramos brechas dentro de cada una de las cadenas de valor, o sea, hay una gran heterogeneidad. Entonces, a partir de ahí es que necesitamos trabajar primero con todo lo que es panorama internacional, o sea, ¿de qué capacidades estamos hablando a nivel mundial en los países avanzados, en términos de capacidades productivas, también organizacionales, ¿cuáles son las tendencias? Y, siéndonos a los casos nacionales, a la Argentina, ¿cuáles son las capacidades con las que contamos? Por eso es que la idea a nivel de este abordaje de cadenas es trabajar en todo lo que es un diagnóstico más de tipo internacional, ¿cuáles son las cadenas globales de valor? Bueno, en este caso, con todo lo que es juguetes, bueno, ¿cuáles son los que están jugando más fuerte a nivel de esas cadenas? ¿Qué procesos productivos y tecnológicos de fronteras están trabajando? ¿Qué estrategia tienen las pymes en otros países avanzados? ¿Qué centros tecnológicos o instituciones intermediarias juegan un rol muy importante de apoyo a las pymes con sus servicios? Y todo lo que son tendencias globales de digitalización y 4.0, porque son temáticas que atraviesan hoy en día todo lo que son nuevos paradigmas en términos productivos y que es indispensable en la Argentina implementarlo si pensamos en reducir brechas de productividad. Por eso es que también hay que trabajar en el diagnóstico nacional, con el mapeo de actores, este, bueno, este es un caso específico, digamos, de cadena, con un grupo muy puntual de empresas, y hay que analizar fuertemente estas capacidades productivas, organizacionales, las necesidades, los problemas, las oportunidades, pensándolo también al pensar en las estrategias, en todo lo que es trabajar en la segmentación, es decir, si hay heterogeneidad en función de los productos que se ofrecen, el tipo de proveedores que se necesitan, los distintos tamaños de empresas que hay y de necesidades que hay por empresas, entonces trabajar en esto como para trabajar en una definición de estrategia de manera conjunta con, en este caso, es una sola cámara. Vamos a la siguiente. Por eso la propuesta es trabajar de forma bien articulada, con ustedes desde CEPIME, y también, en lo que fue organizado, con instituciones científicas y tecnológicas, centros tecnológicos, bueno, acá presente Karina por parte del INTI, en representación del INTI, pero también puede ser con universidades, puede ser con distintas instituciones que estén trabajando al servicio del sector de la cadena de juguetes. Pero la agenda de productividad, como les explicaba Pablo, se centra fundamentalmente en distintas actividades, como son la de sensibilización, de capacitación, de asistencias técnicas, de financiamiento puntualmente para lo que son equipamientos, soluciones, y todo lo que es lo relacionado a la conectividad a través de redes, y bueno, ahí entra mucho en juego el tema de la digitalización. Esta es la agenda que les proponemos trabajar conjuntamente, no tanto centrado en los instrumentos, los instrumentos nosotros pensamos en que son, es la etapa final, primero trabajar la estrategia, ver de qué manera podemos abordar las distintas cuestiones de mejora de competitividad de esta cadena, de mejoras de productividad, ya para no redundar en lo mismo, es un sector que, bueno, ha tenido sus inconvenientes en los últimos años, con la caída de participación en el mercado interno, con la caída de exportaciones, con el aumento de importaciones, entonces, bueno, ahí hay una agenda para trabajar conjuntamente, de seguir apostando a las exportaciones, es un sector que se trabaja mucho con el tema de los diseños, de diseño de innovación, y apostar a todo esto con distintas estrategias, estas herramientas de PAC, que hoy específicamente se van a estar detallando, pueden ser de mucha ayuda, como para ir apuntalando cada una de estas temáticas que requiere la cadena para mejorar su productividad y su competitividad. Así que, bueno, vamos a darle entonces ahora la palabra a Daniela Moya, la directora nacional. En esta oportunidad vamos a estar en realidad comentando específicamente los PAC, por una cuestión de tiempo, por supuesto quedamos a disposición para el resto de las herramientas, puede quizás Daniela comentar algo en términos generales de lo que es el crédito fiscal, pero podemos, si no, más adelante organizar algún encuentro puntual si ustedes necesitan más asesoramiento. Bueno. Bueno, ahí estamos. Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a ir directamente, sí, al instrumento, a contarles un poquito cómo es la metodología del programa PAC, cómo pueden presentar proyectos, y entiendo ahí, no sé, pueden hacer consultas vía chat, yo ahí acabo de subir el link donde se encuentra el programa, en la página del Ministerio, y cualquier duda, consulta, también hay ahí en la misma página un formulario de consultas, o este tipo de reuniones, ¿no? La verdad es que esta agenda es un poco para que podamos contar, pero también para recibir todas sus sugerencias, para poder planificar los nuevos instrumentos hacia el año que viene, porque como comentaba Pablo al inicio, estos cinco llamados de PAC específicos son de este año, pero ya estamos pensando los nuevos instrumentos, y la idea es que a través de las cámaras, de las cadenas, nos puedan hacer sus comentarios, sugerencias, propuestas, y en función de la demanda que tengan, nosotros pensar el instrumento. La idea no es que nosotros digamos lo que hay que hacer, sino que entre todos podamos tener esa agenda conjunta, en función de la lectura que nosotros vayamos teniendo, de la coyuntura y de la demanda que ustedes tengan. Así que bueno, arranco con el programa, PAC, un programa histórico que había quedado financiado los últimos años, y que retomamos porque entendemos que es de gran apoyo para las pymes, es un programa de asistencia directa a la pyme, o sea que la pyme es la que presenta el proyecto, la pyme es la que elige qué asistencia necesita. En este caso son cinco los llamados, son subsidios de un 70%, en cuatro de ellos, excepto en el de eficiencia energética, que el subsidio es de un 80% del proyecto. Gran parte de subsidio, el resto parte de la contraparte, ahora voy a contar específicamente de qué se trata esa contraparte, para que quede claro y cómo presentar. Pablo ya mencionó, pero bueno, acá están en pantalla, son los llamados de CAICEN 4.0, transformación digital pyme, calidad en alimentos, eso es específicamente para el sector de alimentos, diseño e innovación, con un fuerte incentivo hacia la exportación, en ese proyecto, en esos programas, y eficiencia energética. Son cinco los llamados de este año, el de PAC COVID, que era el que estaba vigente, pero es específicamente para COVID, y hay un llamado más, pero es para emprendedores, que es la reactivación productiva, y va en la misma lógica, pero tiene sus particularidades también. Pasamos a la siguiente. Requisitos, ¿quién puede presentar proyectos? Pymes, o sea, que tengan certificado pyme vigente de cualquier sector, de cualquier actividad, mientras tengan el certificado pyme. No poseer deudas fiscales y provisionales exigibles, acá aclaro algo, exigibles es, pueden estar en un plan de moratoria, pueden estar ingresando ahora en una moratoria, lo remarco porque siempre nos dicen acá, no, bueno, pero en este contexto hay muchas pymes que tienen deudas, sí, lo entendemos, sí, pero sí fomentamos que entren en un plan de moratoria, o sea, que con la presentación de que ya ingresen a un plan de moratoria, pueden aplicar al programa. Y que tengan al menos dos años de actividad económica. ¿Por qué esto? Porque los que se consideran dentro de programas con menos de dos años de actividad, van para la línea de emprendedores, y para lo que es pymes, con más de dos años de actividad económica. Como mencionado recién, la empresa recibe un subsidio del 70% del total del proyecto que presenta, excepto en eficiencia energética, que es el 80, y la modalidad es de anticipo o reintegro. Cuento un poquito, lo anticipo, porque reintegro es lo que se venía, cómo venía trabajando hasta ahora, cómo venían ejecutando PAC. La empresa puede elegir, o contar con todo el dinero de la asistencia técnica al inicio, pero presentar un seguro de caución hasta que se termine el proyecto, entonces el proyecto es aprobado, se monetiza todo al inicio en la asistencia, pasan los seis meses de trabajo, digo seis meses, ahora voy a contar en detalle, pero en general todos los proyectos tienen un máximo de seis meses de ejecución, al cabo de los seis meses, cuando entregan los productos verificables, los informes de la asistencia, etc., ahí se finaliza ese acompañamiento del proyecto, y se devuelve el seguro de caución. Esa es una modalidad. La otra es que la PYME acceda al programa, y en el momento en que se aprueba, en vez de elegir la modalidad de anticipo, elija reintegro, entonces paga la asistencia, y luego presenta la documentación, y nosotros le devolvemos ese gasto que incurrió en la asistencia. Son las dos modalidades. Pensamos que anticipo iba a ser de mayor ayuda, dado también el contexto, entonces con el anticipo, contar rápido, primero que sea un incentivo para que la PYME realmente pueda usar el instrumento, y sabemos que quizás ahora tienen otras urgencias, pero contando quizás con esta plata al inicio puedan utilizar la herramienta, entonces por eso promovemos también que puedan utilizar esta modalidad, digamos, de anticipo. Ahora sí, pasamos a la otra. Ahí, yo ahora voy a contar ya específicamente el primero de los llamados. Todos cierran el 30 de septiembre. El de CAICEN estuvo abierto ya hace más de un mes, y acabamos de renovar, si quiere, el plazo de presentación de proyectos, porque había finalizado el 5 de septiembre, y dado que queremos que ingresen más cantidad de proyectos de los que han ingresado, se extendió la fecha de presentación hasta el 30 de septiembre, y todo el resto también finaliza el 30 de septiembre, por lo cual sí les pedimos que se presenten, y cualquier duda, cualquier ayuda que necesiten, que cuenten con nosotros para eso, para que los podamos acompañar, para que se saquen todas las dudas, que realmente no les quede, nos preocupa que nos dicen, no, porque es muy difícil presentar un pack, porque es muy difícil juntar los papelitos, la verdad es que quizás sí, porque entendemos que tienen su tarea, que es estar produciendo, ¿no? Digamos, obviamente, pero para eso estamos nosotros y las instituciones intermedias para ayudarlos a que puedan presentar, y tratamos de pedir la menor cantidad de cosas posibles dentro de lo que se permite, digamos, en un programa con financiamiento del Estado, ¿no? Pero por eso, la parte formal es simplemente certificado PYME, si tienen deudas, que presenten esa moratoria, si no, es simplemente una declaración jurada de que no las tienen, y que presenten el proyecto. Para presentar el proyecto, lo hacen a través de trámites a distancia, después les voy a poner el link también ahí en el chat, donde hay unos bullets con nombre de qué es lo que hay que presentar, ejemplo, anexo 2, del proyecto PAC-KAISEN, que es un Excel, donde ponen las tareas que se van a desarrollar con este financiamiento. Donde eligen también, y eso también lo elige la PYME, es quién le va a brindar la asistencia técnica. La PYME presenta su proyecto y nos dice, voy a hacer este proyecto porque quiero hacer tecnologías de gestión, en este caso, viendo KAISEN, con tal persona. En el caso de KAISEN particularmente, tal persona tiene que ser alguien certificado. ¿Por qué? Porque es una metodología, un método japonés, que tiene conocimientos específicos para hacer ese acompañamiento en mejora continua, en la asistencia de tecnologías de gestión. Si nos dicen, no, bueno, pero yo no conozco a ningún asistente certificado, en la página nuestra está el listado de quiénes son los certificados del INTI, que podrían ayudarlos en brindar esa asistencia. Si no tienen un asisten... quien brinde la asistencia cercano a donde está la PYME, puede ser otra persona que sí conozca de la temática de tecnologías de gestión y que aún no esté certificado, pero debería estar acompañado por un certificado o avalado por la entidad, en este caso, por el INTI. Cualquiera de esos problemas que se les presenta, pero quieren hacer esta asistencia en tecnologías de gestión y no saben cómo, nos consultan si no encuentran ese listado del certificado que los pueda... la persona certificada que los pueda acompañar. Y en conjunto con el INTI, en conjunto con la red de asistentes en tecnologías de gestión, buscamos quién pueda hacerlo. Ahí también, en la página nuestra, hay ese mismo formulario que les comentaba al inicio, donde pueden hacernos esa consulta o a través acá de la cámara, con Laura, yo, los podemos asesorar en quién podría acompañarlos para que puedan elegir de esa red de asistencias en Kaizen, en este caso. Entonces, la PYME elige quién le va a brindar la asistencia, presenta sus papeles formalmente y nos dice, y le pide un presupuesto a quien le va a brindar la asistencia. Esos son los papeles que hay que presentar para poder aplicar el programa. ¿Qué cubrimos? El que le brinde la asistencia le va a hacer un prediagnóstico. Entonces, le va a decir a la PYME, bueno, vos nunca trabajaste con una asistencia técnica en tecnología de gestión, arrancamos con nivel 1. Ese nivel 1 es lo que está ahí en la plaquita, como ANR se cubre hasta 115.000 pesos de esa asistencia. ¿Qué es lo que vale en el mercado esa asistencia? Es ese valor. 115.000 pesos por seis meses de trabajo para arrancar con el método Kaizen en la empresa. Mejoras rápidas. Entonces, Pablo mencionó también en algunos ejemplos, pero es conceptos básicos de la filosofía de Kaizen, la implementación de procesos de mejora continua, o sea, es arrancar a este camino de mejora continua. Si en el prediagnóstico el que brinde la asistencia técnica dice, no, bueno, esta empresa ya tiene estos conocimientos, ya aplicó 5S, o ya conoce la metodología, entonces lo vamos a acompañar ya en el nivel 2. Para el nivel 2, el subsidio es de hasta 140.000 pesos. Si la empresa ya está para nivel 3, se cubre hasta 224.000 pesos, si la empresa está en nivel 4, 335.000 pesos. A los que estén en nivel 3 y nivel 4, entendemos que ya vienen trabajando en asistencia técnica en tecnología de gestión, o sea, ya vienen con un ejercicio en tecnología de gestión, se promueve ya en nivel 3 y en nivel 4 que puedan también trabajar con transformación digital en proceso. Entonces, sería acompañar la asistencia en tecnología de gestión con un experto en esa temática, con otro experto en transformación digital que los pueda asesorar en los cambios que tenga que tener la PYME en esa temática en procesos. Y ahí hay un subsidio adicional de hasta 400.000 pesos para ese tipo de asistencia. Voy al ejemplo. hago un pre-diagnóstico, el que hace la asistencia técnica me hace el pre-diagnóstico, me dice que yo ya estoy para trabajar en nivel 3 que es rediseño de procesos. Y a su vez vemos que podemos hacer alguna implementación de transformación digital en la PYME para los procesos. Entonces, voy a tener un subsidio de 224.000 pesos para transformación digital acompañado por un subsidio adicional de hasta 400.000 pesos, perdón, de tecnología de gestión acompañado por 400.000 pesos adicionales en transformación digital y me permiten la compra de un 30% más en adquisiciones que tengan que ver con la digitalización. Y ahí, repito siempre el mismo ejemplo, pero me parece claro a mí, es ejemplo, tienen que comprar un sensor para el análisis de datos, entonces se cubre ese valor de compras también. Las dos asistencias de tecnología de gestión, la asistencia en transformación digital más la compra, hace un valor de subsidio mucho más grande. Ahí estamos hablando del 70% del proyecto. El 30% es la contraparte. ¿De qué consta la contraparte? La mitad de esa contraparte puede ser lo que incurrió en el prediagnóstico. ¿Por qué digo esto? Porque uno pide ese prediagnóstico para saber en qué nivel va a estar, pero todavía no sabe si el proyecto va a ser aprobado. Una vez que ese proyecto está aprobado, se puede tomar como parte de la contraparte ese prediagnóstico que tuvo que pagar la empresa al inicio para ver en qué nivel íbamos a trabajar y que la asistencia le armen el plan de trabajo. Eso, por una parte, puede ser la mitad de la contraparte. La otra mitad de la contraparte pueden ser horas hombres. Entendemos que la PYME, para acompañar estos procesos, pone recursos humanos. Tiene que tener recursos que vayan acompañando, no solo en este proyecto, sino que después continuarlo, porque esto es un camino de mejora continua. Entonces, en este caso, pone recursos humanos que van a acompañar este proyecto. Esos recursos humanos, esas horas hombres, horas de trabajo para acompañarlo, también pueden ser parte de la contraparte. Por lo cual, el subsidio monetario es mayor a lo que estamos diciendo de lo que se cubre la asistencia, porque por un lado estamos cubriendo también con horas de trabajo que la PYME pone, y por otro lado también se toma ese gasto que incurrió inicialmente para la presentación del proyecto, para lo que sería la formulación y el pre-diagnóstico. Esto en el caso de CAISEM. Pasemos al siguiente. La metodología es similar en todos con alguna particularidad. En transformación digital, lo mismo, subsidios de hasta un 70%, donde lo que promovemos acá en transformación digital no solo es el proceso que también acompañaba en la de CAISEM, sino que es la otra parte de transformación digital que tiene que ver con la gestión. Gestión de compras y proveedores, gestión comercial, recursos humanos, stock y distribución, producción de operaciones, negocios, o sea, todo tipo de gestión que necesite transformación digital, o sea, digitalización, pueden solicitar la asistencia en este llamado. Es asistencia técnica, la PYME elige quién le va a brindar la asistencia técnica, la particularidad de este llamado es que tienen que presentarlo a través de una unidad de vinculación tecnológica. También en la página nosotros ponemos el listado de las unidades de vinculación tecnológica, si no llegan a encontrar quién necesitan consultar, también a través nuestro podemos resolver ese tema y sugerirles qué unidad de vinculación tecnológica los podría acompañar si es que no la pueden encontrar solos, y ahí lo que se cubre es la formulación del proyecto, o sea, la formulación no es solo quien va a ayudarlos a escribir el proyecto, sino también los va a asesorar en las necesidades que tengan en transformación digital, si son correctas, si no, si necesitan ver, bueno, yo creo que puedo hacerlo pero no entiendo, ese es el rol de la UBT y es lo que también se cubre con el subsidio desde ese PYME. El monto para estos proyectos es de hasta 600.000 pesos, un 10% es para la formulación, que serían 60.000 pesos en el caso de que ese sea el máximo que solicitan, y por otro lado asistencia directa, la asistencia al técnico que le brinde el acompañamiento es de hasta 360.000 pesos. Entonces, tenemos ahí 100.000 pesos, 60.000 son para la formulación, 360.000 son para quien brinde el servicio de asistencia técnica, el resto es para adquisiciones asociadas al proyecto. Acá estamos hablando también del 70%, en el 30% de contraparte, lo mismo. Acá van a tener horas hombre permitidas y por otro lado parte monetaria porque la parte de la formulación ya está cubierta por el subsidio mismo, o sea que van a tener que hacer una parte mínima, un 15% si quiere monetario para acompañar el proyecto o si tienen alguna compra que necesiten también puede ser parte de la contraparte, el resto pueden ser horas de trabajo. Voy al otro llamado. Bueno, acá me parece que no les comento es específicamente para el sector de alimentos, para calidad y no cuidar alimentaria, no aplica al sector juguete, pero sí, diseño e innovación, que también mencionó Pablo al inicio, que es un llamado que conocen que les puede servir, acá se cubren asistencias técnicas para mejoras de diseño e innovación en la PyME, diseño para el desarrollo de productos estratégicos, diseño para nuevos procesos, diseño de estrategia de comunicación visual, lo que necesitan respecto a esta temática, la NR es de hasta 450 mil pesos, también por seis meses de trabajo, misma modalidad que el resto, solo que acá ustedes eligen quién brindaría esa asistencia también, acá no es por VT ni es por un certificado, sino que pueden elegir aquellos que le brinden la asistencia en diseño de productos, procesos, como dije, comunicación, lo único que tienen que presentar, el que le brinde la asistencia es su CV y que nosotros podamos comprobar que tiene idoneidad en ese acompañamiento, el resto, la PyME presenta el proyecto que esta persona que brinde la asistencia los ayuda a formular, aparte de contraparte lo mismo, solo que en este caso quien los ayude a formular y a escribir ese proyecto puede ser parte de la contraparte que presenten y también el acompañamiento de las horas hombres sigue siendo lo mismo que el resto, la misma metodología de trabajo. Y finalmente, el último, eficiencia energética, en este llamado promovemos el ahorro energético en las PyME, son proyectos donde se presentan un proyecto que contribuye a generar ahorro en el consumo energético, todo esto obviamente en todos los llamados para aumentar la productividad, en este caso seguridad energética y reducir el impacto ambiental, y acá está dividido como en tres niveles, aquellos que nunca tuvieron un diagnóstico energético, se cubre hasta 200.000 pesos para que tengan ese prediagnóstico, aquellos que sí tienen el prediagnóstico realizado pero quieren implementar parte de ese prediagnóstico, se cubre hasta 300.000 pesos, y aquellos que tengan el prediagnóstico quieren implementar una o más etapas de este sistema de gestión de energía, pero, y tengan también alguna compra asociada, se cubre de hasta 350.000 pesos. Acá hablamos de el 80% del DNR, lo que tienen que poner como contraparte es el 20% y también pueden ser horas de trabajo que acompañen el proyecto. Creo haber contado como todo en este tiempo que tenemos, a disposición para cualquier duda, consulta, yo ahora voy a ir viendo las consultas que pone en el chat, si no después lo charlamos, pero bueno, la idea es esta, que tengamos como una agenda, no que yo cuente así como monólogo esto, y que podamos charlar incluso de otras necesidades que tengan para ir pensando en futuros instrumentos, como decía al inicio, que para nosotros lo más importante es poder acompañar y tener este diálogo permanente para poder crear las herramientas que ustedes necesiten a esta disposición. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela. Si los que quieren ir haciendo consultas, por ahí ir anotando en el chat, o mismo ir levantando la mano virtualmente. Sí. bien, Sonia Oliveira, no sé si quiere hacer una consulta. o mismo. No sé si No sé si Por ahí, Dani, hay una pregunta que dice si pueden participar sociedades de hecho, y la otra es la de si es el lugar de las UBTS. Sí, a ver, puede participar cualquiera que tenga certificado PYME, o sea, tiene que tener certificado PYME, ese es el requisito. Y después, el listado de UBTS, ese link que ponen acá en el chat, es el que tiene la agencia, sí, son todas ellas, lo que pasa es que ahora nos pasó a nosotros, el MINSIT, un listado más acotado, porque estuvieron revisando a las UBTS, así que hay un listado nuevo, yo ahora lo voy a ubicar, lo voy a poner acá, y si no, va a estar, si no está ahora colgado en la página, va a estar mañana para que lo puedan ver. Acá hay otra consulta, Dani. Si es factible en el pack de diseño e innovación, si se podría presentar el proyecto para automatizar la producción. Si podría ser para emprendedores, ya que la empresa tiene menos de dos años. Claro, ahí es un tema. No, tiene que tener más de dos años. Sí puede ser la temática, pero tiene que tener más de dos años. De todas maneras, el pack de emprendedores también está vigente, y podemos consultar la temática, si es automatización de producción, entiendo que también podría ingresar por ahí, podemos contactarlos con Sebastián, que trabaja con Mariela Balbo, en ese llamado específico, y lo resolvemos. Pero tendría que ir por emprendedores. Bueno, otra de las consultas es que tienen varios diseños de productos y necesitan maquinaria para implementarlo y para exportarlo. Claro, en ese caso no es pack para ese tipo de financiamiento. Pack es asistencia técnica. Igual podemos ver el financiamiento que necesiten y charlarlo, ¿no, Pablo? Ahí por algunas líneas que estamos pensando a través de crédito. Totalmente. A ver, la idea acá es que, primero y principal, sí, los que tengan menos de dos años no se preocupen que hay otra línea, como bien dijo Daniela, es un pack de emprendedores y va a estar destinado justamente para la reactivación productiva ahí. Más allá de esto, si hay gastos asociados, es decir, vamos a trabajar con gastos asociados, pero a las asistencias técnicas, en donde el mayor porcentaje justamente del aporte no reembolsable va a la asistencia técnica y después seguramente por ahí algún gasto asociado a esa asistencia técnica. Pero el financiamiento particular para la compra de máquinas y demás, ahí lo podemos hablar, digo, lo hablamos por fuera, lo triangulamos con Emanuel y vemos si en la subsecretaría de financiamiento podemos conseguir alguna guía de todo lo que está abierto ahora, bancario o no bancario, lo podemos brindar, por supuesto. Porque ahí, por ejemplo, ¿ves? ¿Se puede incluir el desarrollo de matrices? Sí, efectivamente, en lo que es pack de diseño e innovación, por ejemplo, pueden tener la asistencia técnica y el gasto de la matriz la pueden pautar como un gasto asociado a la asistencia técnica. Entonces, a eso me refería con esos gastos asociados, siempre como protagonista de la asistencia técnica, es lo que queremos estratégicamente trabajar. Allí agregamos que había una pregunta del pack de emprendedores, ahí les agregamos emprendedores reactivación productiva. Así que, para que lo tengan. No sé si alguien ha tenido experiencia en presentar estos proyectos, nos sirve mucho la sugerencia, cualquier cambio que tengamos que hacer en la propuesta, digamos, es un poco eso también, ¿no? Poder escuchar lo que puedan sugerir, o si han presentado, si no han presentado nunca, si les parece una herramienta inalcanzable, también nos sirve escucharlo, ¿no? Sí, Daniela, ahí uno de los socios pregunta si es suficiente, en el chat pregunta si es suficiente 21 días para presentar el proyecto. Yo en principio creo que sí, mientras uno tenga claro lo que quiere y tenga elegido el profesional, o lo elija rápidamente, ¿no? Pero bueno, ustedes en eso pueden quizás contar un poco más. Sí, a ver, es una convocatoria que venimos charlando, que se va a abrir en estas temáticas, por lo cual entendemos que algunos quizás los pudieron preparar, digamos, con mayor tiempo. Los que no, claramente sí hay personas que brindan esta asistencia técnica, que rápidamente se pueden poner en contacto y diagramar el proyecto. No es un proyecto complejo de armar, no pide flujo de fondos, solo pide plan de inversión, y cuántas horas de trabajo se va a tener, y para qué. Si la PYME sabe lo que quiere, es muy rápido de formular. Si necesita otro tipo de asesoramiento previo, por ahí lleva un poquito más de tiempo, pero yo creo que cualquier persona que dé asistencia técnica, ahí nosotros promovemos también la red de expertos PYME, que conocen también la temática, conocen el programa, para que puedan facilitarles, digamos, esa asistencia. La respuesta es un contundente sí. Por supuesto que en 20 días pueden presentar proyectos, de hecho lo pueden hacer en mucho menos días. Obviamente lo que dice Daniela está muy bien, vincularse con los traccionadores de proyectos, vincularse con los y las expertos PYME, totalmente. Eso sin dudas. Pero la inscripción, por supuesto, que la pueden hacer en los próximos días. Sí, sí, completamente. Sí, y ahí lo que estamos tratando de hacer, va, tratando no, lo estamos haciendo, es armar una planilla interna nuestra, donde ustedes puedan decirnos qué proyecto quieren presentar, las dudas que tengan, para que nosotros podamos resolver, y tener como una interacción también ahí, ¿no? Decir, bueno, quiero presentarte al proyecto, si nosotros lo podemos asesorar en algo, dónde tienen observaciones, lo que necesiten, tener alguna comunicación, quizás acá, así, a través de la cámara, para que podamos ir acompañándolos, en donde se traben, digamos, en la presentación, en el instrumento. Así es. Sí. Sí, lo mismo que también desde la cámara, bueno, para eso está la cámara, y Julián específicamente, para, bueno, como ventanilla, para todas las dudas, consultas que haya sobre esto, bueno, cuenten con la cámara para hacerles llegar las consultas al equipo de la Secretaría. A ver, nuestro objetivo, y como remarcamos todos, es que se presenten. Nuestro objetivo es, en realidad, que incrementen su productividad. Y cómo, este es uno de los instrumentos, por lo cual estamos a total disposición para que puedan hacerlo y acompañarlos. No hay mejor cosa para nosotros que que puedan presentarse la mayor cantidad de proyectos posibles. A la IA, quien consultaba sobre expertos PYME, les dejamos también el mail de expertos, por si tienen alguna duda o pregunta, para ver cómo el listado de expertos que está como certificado en la subsecretaría. Por otro lado, estamos promoviendo también la herramienta a través de la página de Capacitar, ahora la podemos poner acá también, donde estamos armando webinarios, explicándoles en detalle cómo presentar el proyecto, si tienen dudas, se genera también ahí algún diálogo con las pymes, si tienen alguna consulta, y quedan grabados, los vamos a subir a la página de Capacitar para que puedan ver, en el caso de necesitar algún, si tienen alguna duda en particular, como para apoyar también eso. Y en la página hay un manual de preguntas frecuentes, de cómo presentar, cómo caratular un expediente, digamos, son cosas que por ahí no estamos habituados, que antes era en papel, todo ahora es virtual, facilita por un lado, por el otro hay que aprender cosas nuevas, y hay un manualcito muy simple, el paso a paso de cómo presentar el proyecto, para que lo puedan ver. Allí agregué esto que comentaba Daniela de los de Capacitar, es un link donde van a encontrar PPTs y eventos próximos de las distintas packs que hacen para presentar. Bien, lo que podemos hacer, como se mencionaba, para canalizar las distintas consultas, dos días, o sea, veníamos trabajando con Julián Benítez, entonces a través de Julián podríamos ir canalizando las consultas, pero al mismo tiempo nosotros vamos a dejar disponible, que se lo vamos a compartir, digamos, a Julián, para que vayan ustedes completando, una planilla con los distintos instrumentos, y ustedes van, cada una de las empresas interesadas, pueden ir haciendo consultas, pueden ir anotándose, en función de los distintos proyectos, tipo de proyecto que quieran presentar. Sería como para empezar con esta agenda de trabajo conjunto, con la cámara, en este caso, puntualmente con estos instrumentos, pero van a encontrar también para otros instrumentos, consultas de otros instrumentos, o iniciativas, o bueno, actividades que les interese llevar adelante para trabajar esta agenda con la cámara. Si les parece, por una cuestión de tiempo, vamos a dejarle la palabra muy brevemente a Karina Viciotti, integrante del INTI, y luego finalmente le vamos a dar la palabra al secretario Guillermo Merediz para cerrar este encuentro. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, gracias por la invitación. Yo, bueno, soy Karina Viciotti, ahora estoy en la subgerencia de servicios sectoriales de INTI, pero hasta entonces estuve muy, muy vinculada con el área de certificación de juguetes en el INTI, así que conozco todos los caminos y baiveles que han tenido que afrontar y que pasar todos los jugueteros, digamos, la industria nacional, sobre todo. Bueno, desde INTI como brazo técnico del Estado en general y del Ministerio de Desarrollo Productivo en particular, ponemos a disposición toda nuestra trata tecnológica, ya sea en asesoramiento, asistencia técnica, ensayos. Con respecto al CAISEN, no tengo mucho más que agregar porque Daniela fue súper clara. Sí les puedo comentar que es muy exitoso el programa. Ya hemos tenido varias experiencias en implementación de distintas líneas de CAISEN en INTI. Y la verdad es que todas las empresas, no importa el tamaño, realmente ven un cambio muy importante una vez que han implementado toda esta metodología japonesa. Bueno, no tengo demasiado más para comentarles. Todos los proyectos son muy interesantes, así que cualquier información adicional que necesiten está a disposición mi correo. A muchos de ustedes los conozco. Bueno, nada, seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, gracias Karina. Para cerrar, bueno, invitamos al secretario Guillermo Merediz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Está bueno lo virtual, lo que no tiene lo virtual es que uno entra a una reunión y capaz preguntaría a ver cómo fue la jornada, cómo fue la actividad, digamos, por lo que fui escuchando. Me parece que quedaron mucha agenda para adelante y eso es un poco el objetivo central de la jornada. Así que me pone contento. La verdad que un saludo, un abrazo para Emanuel y obviamente a través de él a toda la Cámara, a todas las pymes presentes, al INTI con el que venimos trabajando, el equipo del INTI con el que venimos trabajando muchísimo. La verdad que quiero agradecer la participación de todos y de todas. Nos resulta muy importante para nosotros esta agenda de trabajo. Obviamente agradecer al equipo de la subsecretaría de productividad, a Pablo, a Daniel, a Silvina, a Lisset, a Santiago, a todo el equipo de la secretaría con el que venimos haciendo una apuesta, que es poner de vuelta de pie a esta secretaría, que un poco lo hacemos ahora presentando los programas, pero en el fondo lo que tratamos de hacer es tener una agenda de trabajo permanente. La Argentina venía en su ámbito productivo y particularmente en su sector pymes muy golpeada. Conocemos la realidad del sector, sabemos las dificultades que tienen en este contexto, pero también sabemos las enormes potencialidades, la capacidad de diseño, de innovación, de trabajo que tienen las pymes de la Argentina viene particularmente de un sector que es tan importante para nosotros, sabemos las capacidades de estas cerca de 200 pymes que tiene el sector, 180 pymes que tiene el sector, sabemos que hay un montón de aspectos que tenemos para hacer para adelante, quiero simplemente decir dos bien concretos, aunque hay una agenda que es mucho más extensa. La primera, porque vi que una de las preguntas del chat recién tenía que ver con el capítulo del financiamiento, realmente si bien la agenda de hoy tiene que ver centralmente con la agenda de productividad, nosotros venimos trabajando de manera muy fuerte en que las pymes puedan tener un esquema de racionalidad en la administración del comercio, que es un capítulo que nos resulta muy importante para la Argentina, y de racionalidad en materia de financiamiento productivo. No hay ninguna pyme en el mundo, ninguna pyme en la Argentina que pueda funcionar con tasas del 70, 80, 90, 100% es imposible, creo que se ha hecho una parte importante del trabajo en los capítulos de financiamiento, pero nosotros queremos redoblar la apuesta y en el cortísimo plazo vamos a estar poniendo en marcha programas de financiamiento que el miércoles de la semana pasada el ministro Matías Culfas anunció con el presidente en el Día de la Industria, donde vamos a poner en marcha línea de financiamiento efectivamente de promoción en serio, línea de financiamiento con un aporte por parte del Fondepi, con garantía del Fogar, para que el financiamiento productivo sea una realidad. Así que ahí tenemos una agenda de trabajo y seguramente ahí Emanuel y toda la Cámara nos debemos en el corto plazo para empezar a ver las mejores condiciones, tasas, plazos, condiciones, problemáticas, cómo generar un proceso de financiamiento. No hay reactivación productiva en la Argentina, sino hay financiamiento. Lo tenemos clarísimo y ese es un capítulo que tenemos por delante. Hemos hecho algunos otros. Hoy estuvimos en la reunión del Gabinete Económico trabajando todo lo que tiene que ver con el ATP5, repensar todos los instrumentos de apoyo en un momento complejo. Hay que pensar la etapa también de reactivación y ahí Emanuel y todos y todas, me parece que los invitamos también a luego hacer una reunión con el área de financiamiento para estrictamente poder pensar un capítulo bien adecuado para el sector en ese sentido. Y lo segundo, con la agenda de hoy, con la agenda de productividad, seguro lo charlamos. Nosotros desde el día uno armamos una subsecretaría de productividad. Creemos que hay que trabajar mucho en toda la agenda de mejora, de innovación, que tenemos que trabajar mucho en el diseño, en la innovación, que este sector es un sector con enormes capacidades y que tenemos que aprovechar esas capacidades para tener una agenda estratégica de cara a lo que viene. No voy a decir mucho más en relación con el equipo que venimos haciendo un fuerte esfuerzo con que los programas lleguen. Nos preocupa mucho que no armemos programas, que no sean programas que decimos que lanzamos y que después no llegan, que después no sirven. Y nosotros lo que queremos hacer es revisar los programas, porque no son programas cerrados, no son programas estancos. Estuvimos trabajando en toda la agenda del financiamiento en esta etapa de los ATP en una revisión permanente. Eso tiene que ser la CEPIME también, porque las PIME tienen problemas que se van actualizando, que se van modificando y esa realidad tiene que expresarla la política pública. Entonces, nosotros nos interesa tener una agenda de trabajo con ustedes. Pablo trabajó mucho tiempo en la agenda de diseño que seguramente ha tenido con este sector mucha interacción, interlocución. Y entonces, esa agenda tiene que ser permanente para adelante, para nosotros, en todos los instrumentos que hay con todo el equipo, pero en los que haya que poner nuevamente. Lo que hicimos al principio fue poner en marcha lo que había en la pandemia, en el medio de la pandemia. Lo que hicimos a los cinco días de declarar la pandemia es poner en marcha el PAC, que en su momento lo armamos más para un esquema de insumos y equipamientos médicos. Pero luego, en esta etapa de reactivación, lo estamos poniendo para todo lo que tiene que ver con la etapa de reactivación. Así que, simplemente ponerle a disposición toda la Secretaría para trabajar en un sector que nos parece claro. Tenemos una vocación de defensa, cuidado y promoción de la industria nacional. Creemos enormemente en el valor de las pequeñas y medianas empresas. Nadie nos tiene que venir a convencer de que las pymes tienen enormes capacidades, potencialidades y necesitan muchas veces un Estado que sea inteligente, que sea rápido, que sea astuto en la administración de los dispositivos que tenemos a cargo. Venimos trabajando de manera muy articulada con la Secretaría de Industria, con el INTI. Creo que ese es el esquema, ese es el desafío que tenemos. Así que, simplemente, agradecer por la posibilidad de trabajar juntos. Emanuel, Juliana, a través de ustedes, a todos y a todas, y que tengamos agenda para adelante. Cuando entré a la reunión estaban poniendo los equipos, posibilidades de interacción, definición de problemáticas. Daniela contaba que los objetivos son que tengan la productividad, que mejoren su productividad, pero que también utilicen los programas y las políticas de la Secretaría. Así que, bueno, acá tenemos una agenda para avanzar y para llevar a Jandvo en un contexto difícil, porque en este contexto difícil venimos trabajando con Santiago, con Daniela, con Pablo, con todo el equipo, toda una agenda de transformación digital que nos parece muy importante. Entendemos que ahí el sector también tiene unas enormes potencialidades y que todos tenemos desafíos, que mientras tenemos que ir resolviendo algunos capítulos, el mundo avanza a pasos agilantados en materia de innovación tecnológica, de desafíos. Así que, bueno, un abrazo para todos y para todas, a disposición, la Secretaría para toda la agenda de trabajo, planteo el capítulo de financiamiento como una segunda etapa de esto que hicimos hoy, que dejo abierto para que avancemos y, y bueno, está todo el equipo a disposición para seguir trabajando juntos. Un gran abrazo y lo mejor con ustedes tenemos que poner a este país de vuelta de pie. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos estamos decidiendo entonces y seguimos en comunicación tal como quedamos con la metodología, digamos, concentrando todo en la cámara. Muchas gracias. Gracias a todos, a disposición. Chao, hasta luego.